Para mí la Virgen es muy milagrosa, me ha ayudado mucho a mí en el trabajo y en los estudios míos. Agradecer a la Virgen más que nada por los favores recibidos, por mi mamá que ella vive en el campo, para que esté bien de salud, por toda la familia, por la salud, que no nos falte el pan de cada día. ¡Gracias!